¿Cómo está la sabrosa muchachada de YouTube? Hoy te traigo la mejor versión de WhatsApp estilo iPhone que puedes usar hoy en día y que además, como ves, te permite tener no solo los emojis estilo iPhone, sino que también tienes el teclado de iOS. Y como siempre, puedes ver los mensajes eliminados, descargar estados, activar el modo fantasma y mucho más. Pero primero, te explico cómo solucionar el problema de que se cierra WhatsApp al subir o bajar el volumen. Y también el problema de que a veces se crashea. Acá te explico cómo hacer para que esto no te pase, al toque no más. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de tus apps favoritas. Y ahora sí, ¡continuamos! Lo primero que vamos a hacer es entrar como siempre a Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez que entramos, vamos a dirigirnos a la parte superior y vamos a deslizarnos hacia la izquierda para ver aquí la opción de descargar WhatsApp estilo iPhone en Android. Una vez que entramos, vamos a bajar un poquito. Y te menciono que hay varias versiones de WhatsApp estilo iPhone hoy en día, pero esta versión es la que más te va a funcionar y la que funciona sí o sí sin tener que vincular. Lo primero que vamos a hacer es descargar el tema estilo iPhone claro, que es la primera opción que ves aquí. Así que también está la versión del mejor mod de WhatsApp antivan, pero primero descargamos el WhatsApp blanco iOS. Una vez que lo descargas, es al toque, pesa solamente 5 kilobytes, menos que una foto. Y una vez que lo descargas, ya está. Ahora vamos a descargar la versión de WhatsApp antivan. Bueno, y la verdad yo ya he hecho un video hace unos 3 días explicando cómo se instala la versión de WhatsApp antivan, así que igual aquí en este mismo post te voy a dejar el enlace para que lo puedas descargar, pero igual si quieres más detalles de cómo instalarlo, esta versión de acá lo puedes tener en el video que te estoy dejando anclado. Ahora, una vez que lo tengas instalado, vamos a mods y luego nos dirigimos a la pestaña temas y ahora escogemos la opción cargar tema. Como ya descargamos el tema, vamos a la carpeta downloads o donde sea que se guarden tus temas que descargues o los que tú descargues. En este caso voy a buscar el tema, bueno, como ves yo he descargado muchos temas. El tema se llama estilo iPhone, aquí está, iPhone blanco José Matsu. Solamente lo seleccionas y ya está, se aplica automáticamente. Y solo nos faltaría aplicar los emojis estilo iPhone y también el teclado estilo iOS. Pero si viniste a este video por arreglar el problema del crasheo de WhatsApp Plus o de WhatsApp estilo iPhone, no te preocupes que acá mismo también te explico cómo arreglarlo definitivamente. Pero primero vamos a los tres puntitos, luego a mods, y ahora nos dirigimos a la pestaña universal. Aquí vamos a estilos y apariencias y vamos a escoger aquí los emojis estilo iPhone. Pero normalmente viene por aquí escogida la opción de WhatsApp. Tú escoge iOS New 2023 y va a venir para descargar. Te va a venir con este icono de arriba. Primero lo tenemos que descargar y una vez que se descarga ya recién lo puedes seleccionar. En mi caso yo ya lo había descargado por eso que apareció ya listo, ¿no? Una vez que lo seleccionas ya tienes los emojis estilo iPhone. Pero si además de los emojis estilo iPhone quieres el teclado estilo iPhone, te dejo aquí mismo un video donde te explico cómo configurar el mejor teclado con los temas personalizados que quieras. Y una vez que ya tengas instalada la aplicación para teclados personalizados, lo que vamos a hacer es en la parte superior escoger la pestaña News. Y aquí vamos a bajar sobre los temas más recientes. Vas a ver aquí la última versión del teclado estilo iPhone, que es esta que está acá. Simplemente la seleccionas, luego das a aplicar y listo. Ya estás viendo el teclado estilo iPhone para que haga juego con tu WhatsApp estilo iPhone. Y ahora sobre el problema de crasheo de WhatsApp Plus o estilo iPhone que les ha pasado a algunos. Yo le tomé una captura de pantalla la última vez que se me crasheó el WhatsApp, fue hace más o menos 4 días, pero desde este momento ya le había dado una solución permanente. Normalmente uno va a restablecer y a veces puede que se vuelva a crashear. ¿Pero qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Y justamente hice una captura la última vez que se crasheó y aquí encontré la respuesta. En la notificación de crasheo del WhatsApp Plus o en el WhatsApp que vamos a convertir en WhatsApp estilo iPhone, dice aquí, por ejemplo, un error en la extensión, más puntualmente en una cuestión de capacidad con la Internet, Network Capability. Quiere decir que hay un problema al momento en que se envía o se recibe cierto dato desde el WhatsApp Plus y por eso es que se congela o se laggea o se crashea. Entonces, ¿cuál sería la solución más fácil? Pensé. Lo más fácil sería tratar de entrar a WhatsApp Plus sin tener Internet. Así que eso hice inicialmente. Traté de... Bueno, voy a mostrarles aquí mi mismo WhatsApp Plus. Entré al WhatsApp, pero cuando entraba se crasheaba. Entonces, bueno, en mi caso no se crasheaba porque el problema ya está solucionado, pero en caso a ti te pase una vez que se crashea y te salga constantemente el mensaje de crasheo, primero vamos a cerrar todas las tareas abiertas, incluido WhatsApp Plus. Entonces, vamos a estar seguros que ya hemos cerrado WhatsApp Plus. Una vez que ya está seguro que está cerrado, vamos a las notificaciones y vamos a asegurarnos que vamos a desactivar la Internet, ya sea que te conectes por datos o por Wi-Fi. Vamos a quitar temporalmente, al toque nomás, la Internet. Luego entras a WhatsApp Plus y va a cargar, o WhatsApp si lo iPhone, y va a cargar la interfaz porque no hay Internet. Pero una vez que ya entró, vuelves a activarla y listo. Una vez que ya has hecho esto, nunca más vas a tener ese problema de que hubo un paquete de datos que se trataba de enviar, pero no se podía enviar, o se trataba de recibir y no se pudo recibir correctamente, y se te cerraba, se te crasheaba el WhatsApp Plus o el WhatsApp estilo iPhone. Solamente haz esto y ya no vas a tener ese problema de que se crashee. Al menos con esto, a mí ya no me ha vuelto a pasar el problema de crasheo, así que de esta forma lo solucionas al toque. En cambio, el error que ocurre cuando subes el volumen, que entras a tu WhatsApp y le das subir o bajar el volumen, automáticamente se cierra la aplicación. Bueno, eso es algo que por ahora no le he encontrado solución, excepto de que subas o bajes el volumen fuera de WhatsApp. Por ejemplo, si estás en tu pantalla principal, sube y baja tu volumen antes de entrar a WhatsApp. Y listo. Yo sé que esto es incómodo, pero ya se reportó a SansMods para que haga esta corrección. Y bueno, por ahora esta es la novedad. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de tus mods de WhatsApp favoritos. Nos vemos, que te vaya bonito. Bye.